¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta ocasión tengo conmigo el Samsung Galaxy J4 Core Este dispositivo, si te das cuenta, tiene un bloqueo por medio de un pin La opción que vamos a hacer te va a borrar todo lo que tiene el dispositivo y obviamente te va a quitar el bloqueo de la contraseña Te va a botar el pin, patrón, contraseña que le hayas puesto a este dispositivo Ten en cuenta que toda la información del teléfono se va a eliminar por completo Así que retira chip y memoria El equipo debe de tener una batería aproximada de un 50 o un 40% para hacer este procedimiento y debe de estar apagado Ahora, muchos tienen este problema Si tú intentas apagar el dispositivo Vamos a darle a apagar Te va a pedir que ingreses el bloqueo que le habías puesto Entonces, no vamos a apagarlo, vamos a darle en la opción de reiniciar Cuando demos reiniciar y volvamos a presionar En automático vamos a presionar volumen arriba y power, ¿ok? Se lo vuelvo a mostrar Presiono power, le doy en reiniciar Reiniciar, presiono volumen arriba y power No lo suelto Ahorita lo que va a hacer el equipo se va a apagar Va a encender Cuando encienda y muestra la marca Sueltas power Y dos o tres segundos después la tecla de volumen arriba Aquí nos tiene que dirigir a nuestro menú recovery Que la mayoría de ustedes ya lo conoce Ahora, con la tecla de volumen menos Nos dirigimos a la opción que se llama Wide Data Factory Reset Y presionamos power para confirmar Te da dos opciones Realizamos con volumen menos a la opción de yes Y presionas nuevamente power para confirmar Lo que va a hacer el equipo aquí se va a empezar a reiniciar A borrar toda la información que tiene el dispositivo Así que por eso te dije Retira chip y memoria Porque toda la información del equipo se va a restablecer ¿Ok? Ahora, espera, espera Ve y suscríbete No te cuesta nada Si te voy a ahorrar unos pesos No te cuesta nada Ve y pícale ahí donde dice suscribirme ¿Ya lo hiciste? Ok, listo Ahora, nos da la opción de reboot system and out Vamos a presionar una vez más Power Ahorita el equipo se va a apagar Va a encender Pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado Y sin contraseña alguna Recuerda, es el Samsung Galaxy J4 Core Que te está Que te estamos mostrando Cómo quitar el bloqueo de pin, patrón, contraseña Que tenía este dispositivo Ya solamente queda esperar algunos segundillos Que el equipo reinicie Para que puedas configurarlo nuevamente Como lo tenías O esperar que se reinicie totalmente Para volver a utilizarlo normalmente Espero te haya funcionado este pequeño tutorial Si es así, no olvides suscribirte Activa la campanita Comparte este video Si te ahorré algunos pesitos Para que más personas Se beneficien de estos tutoriales Y antes de que se me olvide Recuerden, todos los viernes Tenemos sorteo semanal De tarjetas Google Play Y tarjetas Netflix Lo único que tienes que hacer es Compartir este video Dejar un comentario Con el hashtag Quiero Play O el hashtag Quiero Netflix Y ya estás participando Vale Nos vemos en la próxima Cuídense Bye Altyazı M.A. Toda la pena ¡Gracias!